¿Qué es la Selección General de la Selección General? ¿Qué es la Selección General de la Selección General? ¿Qué es la Selección General de la Selección General? ¿Qué es la Selección General de la Selección General? De manera que nunca más se decaiga en la movilización creyendo que sin ella y con las elecciones se van a resolver unos problemas que nunca se van a resolver si no hay tensión en la calle, si no hay lucha. ¡Ánimo y mucha suerte!